Muchísimas gracias. Me encuentro con el doctor Iván Saravia y vamos a hablar acerca de la sanción penal de los adolescentes. ¿Qué estamos entendiendo sobre este tema, doctor? Los adolescentes que infligen la ley penal se les impone una medida socioeducativa. Esta medida socioeducativa puede ser a medio abierto, es decir, en libertad, pero también a medio cerrado, es decir, en un centro de diagnóstico y rehabilitación juvenil. Ahí las medidas o el tiempo de las medidas puede variar entre 1 a 6 años en todas las infracciones o delitos que está contemplado en el Código Penal. Pero hay algunas infracciones excepcionales o exclusivas como el sicariato, la violación seguida de muerte, terrorismo, entre otros, en la cual la medida socioeducativa puede ser entre 6 a 10 años. ¿Qué marco regula estas faltas, vamos a llamar? El marco que tenemos en la actualidad es el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que es un novísimo código y que está de implementación. Sin embargo, respecto al tratamiento reeducativo, pedagógico, está vigente, así como las medidas socioeducativas que se van a imponer a este adolescente. ¿Cuál es la edad mínima o máxima para que ellos puedan ser reformados en un centro? Bueno, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, para que estos adolescentes sean infractores o estén en conflicto con la ley penal, es entre 14 años a menos de 18 años, que es el tiempo que se tiene que establecer. Ahora, siempre hay que señalar que la medida de internación o la medida medio cerrado es excepcional. ¿Qué pasa si un adolescente es jefe de una pandilla o está involucrado básicamente en temas de sicariato, por ejemplo, que es un delito grave? Así es. Igual también el Código ha contemplado que el sicariato es una infracción grave y, por lo tanto, el proceso, cuando se establezca su responsabilidad, se puede interponer o indicar una medida socioeducativa de internación hasta 10 años. Por ejemplo, si tiene 16 a menos de 18, la medida puede ser entre 8 y 10 años. Correcto. El procedimiento cuando un ciudadano común y corriente ve, identifica a un adolescente infractor, ¿cuál es el procedimiento a seguir o presentar una queja? Ok. Cualquier ciudadano que está o es víctima de alguna infracción puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional especializada en adolescente o la Fiscalía de Familia, que también es especializada en adolescente, para que haga el abordaje integral de este adolescente que está infligiendo la ley y pueda resocializarse y reeducarse, así desistir de cometer más infracciones. Finalmente, ¿la data sobre este fenómeno bastante preocupante en el país? En realidad, a diferencia de los adultos, no es mucho la cantidad de adolescentes que infligen la ley. Claro, es más impactante de alguna forma porque son adolescentes. Pero tenemos, por ejemplo, en Internación, 1.800 adolescentes, de las cuales la gran mayoría de infracción es robo agravado. De ahí sigue el delito o la infracción de violencia sexual contra menores de 14 años, que son la data más relevante que tenemos de alguna forma. La familia juega un papel importante. ¿Qué podemos los adultos coadyuvar con este tema? Así es, la familia y el Estado juegan un papel importante. La familia porque es la primera formación que tienen desde niños, que es la que va a perdurar durante la adolescencia, en la cual estas personas, niños y niñas adolescentes, pues empiezan a despertar, empiezan a jugar con su libertad y pueden cometer exceso. Por eso es que el tratamiento es diferenciado con los adultos. Pero también el Estado, porque, por ejemplo, en la data que nos brinda la Defensoría del Pueblo, señala que adolescentes que están internados en el Centro Juvenil a nivel nacional, de los 1.800, 1.500 no han terminado su secundaria. Entonces, ¿qué hace el Estado para que se asegure la educación gratuita, obligatoria, para estos adolescentes que van a ser el futuro del país? Asimismo, muchos de estos adolescentes tienen problemas de consumo de alcohol y drogas. Por lo tanto, el tratamiento de abordaje especializado para adolescentes, tampoco nos lo contamos. Es necesario que el Estado también tome acciones de prevención para evitar estos tipos de infracción. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema. Y obviamente vamos a tener en las próximas sesiones con su apoyo. Muchas gracias. Nosotros vamos rápidamente hasta los estudios con ustedes. Adelante. Adelante. Adelante.